Hola, mi nombre es Carolina, soy del sur de Chile y hoy día les quiero contar mi experiencia con Icon. Acompáñenme. Durante los 15 minutos que dura el rake, lo que más me gusta hacer es venir a la cafetería o cantín, donde puedes encontrar bebidas frías y calientes y una variedad de pasteles y dulces. Si en el caso de que traes tu propia comida, la cafetería está totalmente equipada para que puedas utilizarla. Durante estos 8 meses he conocido más de 10 países a una tarifa muy conveniente debido a los precios low cost de las aerolíneas. Además, Irlanda es un país que te entrega actividades para realizar todos los días, tanto en los parques, en los conciertos y hasta en la vida nocturna. Además, con los precios de Icon puedes recorrer Irlanda a un precio muy preferencial. Irlanda te está esperando. Ven a vivir esta experiencia junto con Icon College. Gracias. Gracias.